Sudáfrica es un país asombroso. Es la principal economía de África, la nación del arco iris, por su multiculturalidad, 11 idiomas oficiales y una historia polémica y dolorosa que yo conocí personalmente hace 30 años. En este reportaje vamos a buscar cómo se expresa la historia. Yo me veo más joven ahora sí, ¿ah? Y al recorrer nuevamente las calles del centro de Johannesburgo, noto la enorme transformación que ha vivido este país. Hace 30 años esta nación era gobernada por los blancos que eran el 10% de la población. Bajo un sistema conocido como el apartheid, manejaban la política, los recursos económicos y regían la vida de la población de raza negra a quienes mantenían rigurosamente separados. Para nosotros son incomprensibles los letreros que indican cuál es el color de la piel que debe tener un ser humano para poder ingresar a un baño público. Tampoco podemos entender por qué las botillerías disponen de una sección para negros a la que ingresamos deliberadamente provocando la reacción por parte del dueño que ustedes ven. Hay otra sección para blancos a la que también ingresamos y obviamente está prohibida esta sección para la entrada de negros. En ese entonces debimos pedir autorización durante meses para poder entrar con nuestra cámara. Lo que registramos en ese entonces me impactó profundamente. En todas partes del mundo hay discriminación, pero nosotros conocemos la discriminación a través de la billetera, a través del bolsillo. Aquel que tiene más posibilidades puede ir a un lugar en el que tiene más posibilidades. Gracias. Para venir a esta zona que era el centro de la ciudad, los negros tenían que tener un permiso especial en la época del apartheid. Y ahora si ustedes se fijan, yo durante todo el tiempo que he caminado por acá, ya llevo un par de horas, no he visto una sola persona blanca aquí en ese lugar. Sudáfrica en estos 30 años transformó un sistema político racista en uno democrático. Hoy los negros están en el gobierno. ¿Cómo este enorme cambio político se vive de manera cotidiana? ¿Cuánto ha mejorado la calidad de vida de los sudafricanos negros? ¿Hay una integración real después de más de 40 años de separación? Camino por el mismo parque que visité en 1980. El cambio es sorprendente. Antes solo había aquí familias blancas y ahora no se ve ninguna. Aquí yo vine hace 30 años. El parque estaba restringido a gente negra. Y hoy día todo es diferente. ¿Hoy día mejor? Mucho mejor. ¿Mucho mejor? Sí. Mucho mejor. ¿Hay algunos problemas también? ¿Hay algunos problemas también? Obviamente los problemas no van a estar ahí. Ellos tienen que ser soledados. Pero vivimos en un país libre. No hay esa fricción. Ya no hay estas fricciones que habían antes. También nuestros niños reciben una mejor educación. También nuestros niños reciben una mejor educación. También tenemos trabajo. Con el fin de la era del apartheid con segregación racial en 1991, la población negra hoy puede votar, estudiar y desplazarse libremente. En resumen, tienen los mismos derechos que los blancos. En resumen, tienen los mismos derechos que los blancos. Estuvimos la fortuna de nacer en el momento en que Sudáfrica estuvo cambiando. Y la vida dura que había hace 30 años atrás, solamente lo vemos en vídeo.